Buenas chicos, soy yo Braxis, hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal Hoy, chicos, como ya habéis visto el vídeo anterior, hay un juego nuevo dentro del propio juego Y como veis chicos, me he pasado el juego, más o menos, creo yo O sea que chicos, he encontrado un portal donde me llevo a otro juego que al parecer es el juego chino Es decir, el juego que en realidad estarían jugando los chinos O sea que la gente que esté en China estaría jugando este juego Como veis aquí, tenemos a 8-bit ahí meditando Tiene símbolo 8 ahí, está bastante bien la verdad Me gusta esa ambientación, Supercell cada día nos sorprende cada vez más Antes de seguir chicos, os recuerdo que podéis suscribiros Activa la campanita y creo que soy la única persona que ha subido este vídeo Así que nada, creo que consigo llegar aquí Y como veis chicos, hay, está todo guapo Rompo una madera, entreno y ahí chicos, me voy a enfrentar contra los monstruos O sea, es decir, monstruos, yo voy a ir con la pistola 8-bit, como ya sabéis La pistola de rayos y nada A ver chicos, ahí, vale Y vamos a empezar Todo esto lo estoy grabando Es decir, después de haber jugado ya esto Así que seguramente me esté seguida jugando, vale Porque la verdad es que me sorprendió Estaba yo intentando grabándolo mientras intentaba conseguir llegar a Por ejemplo chicos, a un nivel más alto o más tiempo Algo así chicos, así que he conseguido llegar aquí Como veis ahí tenemos a un monstruo parecido a Barley Y tenemos ahí a una monstrua que es parecida a Rosa Así que, bueno, está bastante bien la verdad Tenemos palmeras, un tentáculo con un zumo Está bastante bien la verdad Tenemos ahí una bola de chicles Y creo que son partes de 8-bit Antena, ahí está Ahí chicos, cae una bomba de humo venenoso Es decir, veneno de lo de su prohivencia, vale Ahí está Colt Es decir, Colt está disparando, vale Parece que creo que son palabras como Bam Bam o algo así en chino Si los que sabéis, si no estáis viendo este vídeo Por favor, decídmelo, porfa La verdad es que está bastante difícil Está difícil el juego, la verdad Tienes que, por cada vez que te lanzan Siempre vas a perder vida Es muy difícil, la verdad Ahí he llegado a la tercera fase Pero no he conseguido pasar de este nivel Lo he intentado ya dos veces Lo malo es que si te sales del juego Si consigues llegar al portal Y te sales Pues tienes que volver a conseguir el portal Para poder volver a jugar a este juego Yo me salí Fallo mío Esto es un aviso para todos No os salgáis del juego si queréis Si, si, por ejemplo Hasta que os paséis el nivel 3 Vale, esta parte Porque yo creo que hay algo más aparte En esta tercera parte Así que, ya sabéis Por favor chicos, no abandonéis este juego No le deis a ir atrás Porque si no chicos Volvéis Es decir Volvéis a A la lobby Tenéis que A la lobby del espacio Y tenéis que volver A hacerlo Vale chicos Así que Claramente chicos Esto es un aviso para todos Los que estéis jugando justamente Y ya hayáis conseguido llegar al portal No abandonéis Vale Así que Nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Acordaros de suscribiros Activa la campanita Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Chao Comuncia 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 Yaskag